¿Quieres ver fotos de chicas guapas en la red? ¡Malas noticias! Una de cada 10 páginas no contienen imágenes de sus lindas piernas, sino programas malignos que buscan dañar tu equipo y robar tu información. Sigue estos 4 consejos y evita el software malicioso. Ten buenos hábitos de navegación. Si vas a abrir un archivo adjunto, asegúrate de que provenga de una fuente confiable y no proporciones tus datos en cualquier sitio. Instala un firewall personal. En todos los sistemas operativos puede ser habilitado para proteger tu equipo. Instala una herramienta anti-margüe. Puedes instalar la versión gratuita de antivirus que viene con tu computadora o comprar uno que te asegure mayor protección. Si no nos haces caso, los datos de tu tarjeta de crédito pueden terminar en malas manos y tu computadora en la basura. Toma tus precauciones y siga las reglas de la buena navegación.